¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Death by Daylight Un vídeo que no esperaba realmente tener que volver a hablar de esta mierda, sinceramente Empieza fuerte, empieza fuerte, yo estoy caliente, yo estoy muy caliente, ¿vale? Porque me esperaba que los desarrolladores pues hubiesen evolucionado y hubiesen avanzado positivamente en el juego De momento, de momento, de momento, yo estoy, lo poco que he visto, estoy ardiente, estoy incandescente O sea, estoy que vamos, como moto de hippie, literalmente Antes de comenzar, ya sabes, puedes comprar en Instant Gaming con mi enlace, más ganas de que te abrace, madre mía 30 ventas, chavales, sois unos putos cracks, o sea, literalmente, 30 ventas con mi enlace ¿Cómo podéis apoyarme? Os metéis en el link, que lo tenéis abajo en la descripción Aunque parezca un link un poco peruano, no pasa nada, es totalmente legal, ¿vale? O sea, que no os preocupéis Os metéis aquí en el Bit.ly, que es el primero, el de el circulito naranja, pues Instant Gaming, ¿vale? Y ahí lo que hace es meter la cookie de Otaku Fansite 1 Vosotros compráis lo que queráis y si no hay algo que queráis, ¿vale? A nivel de videojuego exclusivo Pues podéis comprar tarjetas de regalo, ¿vale? Y os las añadís a vuestra cuenta de Steam, Xbox o Playstation o lo que queráis Y de esta forma me ayudáis muchísimo, ¿vale? Y por supuesto, ya sabéis que podéis comprar en Procis la mejor suplementación del mercado Tenéis un montón de cosas que cada día meten más cosas en la página Así es que os recomiendo que os metáis código OtakuFS para llevaros un descuento y regalos ¿Ok? En la compra Vale, vamos con el temario del temario Sí, sé que está la masacre de Texas Vamos a jugar la masacre de Texas Vamos a hacer muchas cosas Pero lo primero es lo primero Dead by Daylight, padre nuestro Que estás en los cielos Cuéntame qué cojones quieren hacer tus desarrolladores ¿Vale? Esto me ha parecido una auténtica salvajada Y de hecho lo he comentado con un usuario que me estaba intentando llevar por el otro lado, ¿no? Que al final es comprensible Que tú veas que Golpe Decisivo vuelve a estar como estaba antiguamente Con el meta de mierda que hay ahora mismo por parte de Killer Y es como en plan, os habéis fumado diez trocolos Pero bueno, no quiero entrar demasiado en detalles Porque no he visto la premiere No he visto el trailer No he visto todavía lo que viene siendo el tema de por qué han decidido hacer ese cambio, ¿vale? Vamos a poner esto en Span English Y le damos A ver qué nos cuentan Vale, actualización de desarrolladores Ya sabíais que esto estaba pendiente Que esto era lo gordo Lo que realmente estábamos esperando Porque es lo que marca un antes y un después en lo que es el videojuego Ha llegado la primavera, también una nueva actualización Voy a poner esto en grande En esta publicación compartiremos Venga, tira para adelante Los mellizos ¿Qué les pasa a los mellizos? Se redujo el tiempo que lleva volver a Charlotte en 1,5 segundos En lugar de 3 segundos Bueno, se redujo el tiempo que lleva desatar a Víctor a 0,75 segundos En lugar de 1 segundo O sea, básicamente lo que hacen los addons Se redujo el tiempo que lleva cargar a Víctor Spawns a 0,85 segundos En lugar de 1 segundo O sea, estos cambios Estos cambios, ¿vale? Al menos que yo recuerde Este cambio Estuvo en una PTV Que fue una PTV Que nadie sabía que habían tocado a los mellizos Y de repente Pues tú cambiabas de Víctor a Charlotte Y era casi instantáneo, ¿vale? Y estaba bastante guapo Y de hecho De hecho, es más Cuando hacías el cambio de Víctor a Charlotte A Charlotte le daba un sprint de velocidad Que estaba brutal No era mucho Era, yo que sé, 1,5 segundos o algo así Pero estaba guapísimo No sé por qué No sé por qué Aquella PTV Como que No sé Desapareció, ¿sabes? O sea, lo del cambio ese de los mellizos desapareció Y de repente Me encuentro que esto Es así, ¿no? Que ahora se tarda la mitad de tiempo Volver a Charlotte Vaya por Dios, ¿eh? Vaya por Dios Y te estoy hablando de esto De una PTV de hace 6 meses o por ahí O sea, hace bastante tiempo Se redujo el tiempo que lleva a desatar a Víctor No sé Desatar Supongo que es soltar a Víctor, ¿no? Se redujo el tiempo que lleva a cargar a Víctor 0,85 Bueno Se agregó la capacidad de recuperar a Víctor En cualquier momento Mientras esté desatado ¿Cómo es desatado? ¿A qué se refiere desatado, tío? Unbound Ah, vale O sea, cuando está fuera de ella Vale Y se agregó la capacidad de cambiar Entre Víctor y Charlotte Cerca de un superviviente enganchado O sea Me estás tocando los huevos, tío Me estás contando De que esa mecánica anticampeo Me la estás permitiendo hacer ahora Cuando la habíais puesto Hace años Bueno A ver Supongo que será porque las cosas se adaptan En los tiempos Y etcétera, etcétera, etcétera Vale Pero vamos Eh... Joder O sea, esto es algo que se supone Que era como algo sano para el videojuego ¿No? Y de hecho muchos killers Ha pasado lo mismo con el tema de los poderes De que no podían Realizar su poder bajo el gancho Para así no tener que estar Campeando Y ahora les van a devolver esto Claro, ahora Claro Entiendo lo del golpe decisivo Dirán Sí, sí Que se quede bajo el gancho Y total Me suena un huevo Nota el desarrollo Bueno, entre lo del decisivo Y lo del descolgarse Y tal Eh... Hemos hecho que... Pero esto es el cambio Que reciben los mellizos Esta mierda nada más Hemos hecho que el cambio De entre Sharlott y Víctor Sea más responsivo Y le hemos dado al asesino La capacidad de llamar a Víctor En cualquier momento Para que se sienta mejor al jugar Sinceramente Me sale mucho más rentable A mí como jugador Que tengan a Víctor Más tiempo ellos Que llamar yo a Víctor Casi Pero bueno Ten cuidado El medidor del Camp... Del campamento Antirrostro Aún se llenará Si estás demasiado cerca Vale El anticampeo La traducción un poco chueca ¿No? Ah, vale Hay más cosas por aquí Se actualizaron siete complementos Bueno Vete tú a saber Qué pasa con los addons Tampoco había muchos que usarse Y eran tres los que usaban El salto de Víctor Ya no se adhiere A los supervivientes sanos ¿Cómo? O sea, ya no te quedas En la espalda del surbi Que está Tío, me está jodiendo Las mierdas de las imágenes Estas, eh Ya no se puede patear A Víctor Después de ataques exitosos Que no atrapen A un superviviente Ah, vale, vale, vale Me estaba asustando Me estaba asustando Si no llega a existir Esta línea de aquí Me pega Vamos A los mellizos los has visto Porque ya no los ha vuelto a ver Vale, o sea Tú ahora lanzas a Víctor Pero si te pega Una hostia exitosa No le puedes patear Por lo tanto Víctor sigue estando ahí Vale, es un peligro Eh, Víctor Ahora se adhiere A los supervivientes Cuando se encuentran En estado de agonía O sea, cuando están Al último golpe Otros supervivientes Pueden aplastar a Víctor Durante esto Esto es lo que yo os dije De que me parecía raro Eh, pueden aplastar A Víctor Durante esto Para ayudar al superviviente Moribundo Víctor regresará Automáticamente a echarlo Después de 20 segundos Eh, ¿cómo? O sea Yo lanzo a Víctor Atrapa a un superviviente En el suelo Viene uno Me aplasta Y yo tardo 20 segundos En recuperar a Víctor ¿Cómo? O sea, si yo lo he hecho bien ¿Por qué me penalizan a mí? Como killer No lo entiendo, tío ¿Qué mierda es esta? O sea, ¿por qué cojones Me penalizan a mí Por hacer algo bien? Automáticamente ¿Cómo? O sea Estoy entendiéndolo bien, ¿verdad? O sea, yo Lanzo a Víctor Le doy una hostia al tío Cae en el suelo con Víctor Viene alguien Lo patea Y a mí me joden a Víctor Estoy en lo cierto Creo que si no lo patean Vuelve automáticamente Ah Es que claro Según Según Vale O sea, puede Vale Puede ser que si te lo patean Regresa instantáneo Automáticamente Es que claro Para mí automáticamente es eso, ¿no? Se están refiriendo a lo de patear y tal Claro, dice Víctor regresará automáticamente Pero claro Si me lo patean Y tarda 20 segundos en volver A salir Lo entendería como una mecánica Antieslugueo ¿Vale? Porque al final tengo que ir con Charlotte Sí o sí No puedo tirar a Víctor Y otra vez tirar a otro Y otra vez tirar a otro, ¿no? Como lo que pasa ahora mismo Pero claro A mí me queda un poco la duda de esta, ¿vale? No obstante No obstante No sé tampoco cuánto tiempo dura Víctor En la espalda del Surbi, ¿no? Que es la imagen esa que vimos Un poco Un poco indivining esto, ¿eh? O sea, lo que han hecho aquí Es básicamente Cambiar a los mellizos De un lado hacia el otro Para intentar quitar la corriente Ese deslugueo Con Víctor Que es lo que han hecho Que Víctor al principio Si estás sano No le puedes patear ¿Vale? O sea, siempre te va a herir Sin ningún problema Pero Pero Si estás herido Y te tira Pues es como que pierdes a Víctor Literalmente Porque se atrapa Al superviviente Entonces ya no puedes seguir Eslugueando al resto ¿Sabes? Eslugueas a uno Pero no puedes esluguear A los cuatro Hombre, yo aquí veo Nerfeo claro En el personaje, ¿eh? O sea, yo aquí veo A los mellizos De momento pochos Mientras Víctor está Junto a un superviviente O mantiene a un superviviente En un casillero Charlotte obtiene Un efecto de celebridad Del 10% Y es que este efecto De velocidad Tendría que tenerlo Siempre Charlotte Cuando Víctor esté Con algún superviviente, tío O sea, este efecto Tendría que ser Permanente en Charlotte Literal Porque es que si no Charlotte no vale para nada Es un killer más Sin nada Porque no tiene poder ella Es Víctor Es lo único que tiene de poder Este efecto se perderá Prematuramente Si Charlotte Golpea a un superviviente O sea Mientras Víctor Está junto a un superviviente O mantiene un superviviente En el casillero Ah, vale O sea, así es como yo Lo he dicho, ¿no? Claro, he leído Lo del casillero Y me he imaginado Que era solo para el casillero, tío O sea, sí Mientras que está En el surbi Que está en el suelo Tiene el efecto del 10% Vale Y si está en el casillero También tiene el efecto del 10% O sea Como decía yo Siempre que Víctor Está enganchado a uno Charlotte corre un 10% más Vale No está mal Me gusta Vale, vale Me he calentado ahí Este efecto se perderá Si pega una hostia a alguien Perfecto Si pega una hostia a alguien O si Víctor Deja de estar enganchado Me imagino, claro Killer Instinto Ya no revelará A los supervivientes Que se encuentran cerca de Víctor Mientras este está Pegado a otro superviviente Hostias, tío No sé cómo queda el popurri este O sea, me voy a tirar rato Analizando la PTV esta rara Porque esto es un Esto es una mierda Para los mellizos O sea, si yo lanzo a Víctor Y lo dejo atrapado En un tío Ya no me revela Quien se encuentra cerca Pero vamos Que tampoco va a funcionar En ningún momento ¿No? Killer Instinto ya no revela A los supervivientes Que se encuentran cerca de Víctor Mientras esté pegado Ah, bueno Si le dejas quieto Sí que lo revelará Bueno Puedes elegir Ponerle como una torreta En un lugar ¿No? Para saber si viene alguien Y si no Pues bueno Tirarte encima de uno Y caer al suelo con él Y ya está Y que no sea útil A la hora de saber quién va Pero bueno Que tampoco es tan necesario ¿Vale? Aquí estoy llorando un poco de más Porque si Víctor está enganchado A la espalda del otro Y alguien llega y lo patea Tú ya sabes que hay alguien ahí O sea Tampoco hace falta ser Houdini para saber ¿No? Que hay alguien cerca Pero bueno Pero bueno Pero bueno No sé, tío No sé A lo mejor los complementos Mejoran un poco más el personaje Ahora mismo Me parece un poco extraño ¿Vale? Me parece un poco La primera versión De los mellizos Que hubo en su día Porque acordaros Que los mellizos Al principio tú no O sea No era tan fácil Patear a Víctor ¿Vale? Y Víctor Eslugueaba a muerte O sea Víctor De hecho los mellizos Estuvieron en una temporada Muy fuertes ¿Vale? En un tier A plus Casi tier S O sea No parabas de ver A jugadores con los mellizos Y Y destrozarte Pero vamos Eslugueados a los cuatro En Antes de que hiciesen un motor Literal Entonces Bueno Luego evolucionó En lo que tenemos a día de hoy Los mellizos Que tampoco es que Sabes Es que han estado mucho tiempo Jugueados también Y ahora es como una especie De híbrido Entre el primero que salió El que tenemos ahora Y lo que se ha quejado A la gente ¿No? Negativo de este killer Que es el eslugueo Bueno Habrá que verlo Yo soy bastante Fan de los mellizos O sea Sinceramente A mí me gustan Y entonces Sé de lo que hablo Cuando estoy leyendo Estas actualizaciones Y digo Hostias Pues de lo que hay ahora mismo A lo que puede quedar Me huele un poquito A killer Indiviningi Vale Indiviningi No sé Habrá que testearlos Tío En la PTP Es lo que queda Anteriormente El poder de los gemelos Fomentaba en gran medida El golpe Dejando a los supervivientes En estado agonizante El eslugueo Ya que Víctor Podía encadenar ataques Sobre varios Supervivientes heridos Pero solo atacó A uno sano Además Los supervivientes A menudo Podían Salvarse entre sí Antes de que Charles pudiera llegar a ellos Sí Esto es cierto O sea lo de que tú tirabas a uno Y el otro llegaba Y se ponía a curarle con el botiquín Claro porque acordémonos De que por ese entonces El meta de los botiquines Estaba rotísimo Vale Aparte Aparte Os cuento más Del lore Que para eso lo he vivido De que en ese momento Cambiaron la perk De David King Después de salir los mellizos Que fue para hacer Counter a los mellizos Al eslugueo que había con ellos Haciendo que la perk De obtener puntos Lo que hiciese Fuese Levantar más rápido A los compañeros del suelo Vale Entonces claro Tú tirabas a uno al suelo Y lo levantaban En un segundo O sea Todo lo que tú te habías currado Con Víctor El tío te lo recuperaba En un segundo Prácticamente Se ponía a curarlo en el suelo Con el botiquín Y la habilidad Ya estaba levantado Y tú estabas a medio camino Con Charlotte Y no había Ya te lo habían levantado Y casi que te lo curaban En la cara ¿Sabes? Y era como un plan Pero a ver O sea ¿En qué mundo vivimos? Tío Que me he tirado Tres minutos Para tirar a uno al suelo Y en 15 segundos Ya lo tienen sano Y todo ¿Sabes? O sea Es un poco la putada del juego ¿No? Pero vamos Es la historia de siempre Hemos cambiado esto Víctor ahora será mucho más efectivo A la hora de herir A varios supervivientes Veremos Y en cambio Porque claro Te lo digo más Te cuento más Porque esto ya Esto ya existe En Death by Daylight ¿Vale? Esto ya existe En Death by Daylight ¿Sabes a qué se llama esto? Legión ¿Y cómo funciona Legión? Golpeando a varios supervivientes ¿Pero qué hacen Las buenas Legiones? ¿Golpean a los cuatro? Si están Digamos Relativamente cerca No Los buenos Main Legión Pegan una hostia a uno Si ven que el otro está cerca Le pegan una hostia a ese otro Pero no pierden el tiempo Yéndose a buscar al que está En la otra punta del mapa ¿Por qué? Porque pierdes el tiempo Porque el otro Que tú pegaste el primero Ya se ha quitado la herida profunda Y te va a estar Empezando a reparar el generador Y como probablemente Tengan Resiliencia O tengan Déjà Vu O tengan lo que sea Ya están avanzando la partida Mucho más rápido De lo que tú la estás avanzando Porque tú Fuera de lo que viene siendo Este poder Poco más puedes hacer ¿Vale? Con Legión En este caso Víctor Va a ser un estilo Legión Literalmente Pero Puede tirar a uno al suelo Y cuando tira a uno al suelo Pues pasará esto Que sale aquí ¿No? ¿Qué coño es esto, tío? La mierda esa La que he pinchado Que me ha mandado a Mordor ¿No? Esto Vas a por uno Te tiras con él al suelo Y ala, venga A chupeta ¿Sabes? O sea Habrá que ver qué tal está esto Porque esto ya lo conocemos ¿Y cuál es el problema de esto? Vuelvo a repetir Si tú te vas a por varios La estás cagando Lo que tienes que hacer Es ir a por uno Tirar a ese uno E ir con Charlotte A por ese uno ¿Vale? Si te pones a tirar a varios A no ser que estén muy cerca En plan dos Juntos Pegas a uno Y luego tienes la posibilidad De pegar a otro ¿Sabes? Sería lo único Pero igualmente Perderías bastante tiempo No lo sé Dependerá mucho de los addons Os lo digo en serio Dependerá muchísimo de los addons Tío Este personaje ahora mismo Porque si no vas a perder el tiempo Y te van a estar reparando Y no vas a ser efectivo La configuración de accesibilidad visual Terror radios Ahora incluirá los gruñidos de Víctor ¡Hostias! Pues nada, tío Más fácil todavía De detectarle Víctor ahora brillará en rojo Cada vez que sea vulnerable A ser aplastado Pero si ya lo hace O sea, ¿qué pasa? Que va a ser un gusiluz ahora ¿Va a brillar como si fuese una bombilla o algo? I don't know, eh I don't know ¿Qué pasa aquí, tío? Hemos actualizado el radio terror visual Para incluir los gruñidos de Víctor Para mejorar la accesibilidad Y agregamos un brillo rojo a Víctor Cada vez que es vulnerable A ser aplastado Para mejorar la retroalimentación visual Oye, cabrones ¿Y por qué no mejoráis Las putas marcas De los supervivientes? Porque yo de killer No veo una mierda Con las marcas esas Del 2016 ¿Sabes? Es que me toca mucho los cojones, tío O sea, para que sepan A quién coño tienen que patear Perfecto No hay problema Te lo pongo en rojo Bueno, te lo pongo en rojo Chillón, si hace falta ¿Sabes? O sea, que se vea Desde la otra punta del mapa Las marcas de arañazos Eh... Que si se va a la derecha Y pintan en la izquierda Que si el tío Ha empezado a salir a correr Y no saben De dónde cojones Están empezando las marcas Que los charcos de sangre Ni siquiera se ven ya una mierda Pero tronco Pero tronco Porque dan prioridad A estas minicositas Cuando lo más básico del juego Ni siquiera funciona bien Y saben hacerlo ¿Sabes? Porque saben hacerlo Pero no lo hacen Porque no les sale de los huevos Básicamente Blight A ver qué pasa De momento los mellizos Eh... Pendiente de testear O sea, no puedo daros Confirmación de ellos Pero para mi gusto Para mi gusto Ahora mismo He de decir que lo veo más flojo Que los mellizos de ahora O sea que... Cuidado Para mi gusto ¿Vale? Para mi gusto Te lo digo Ya veremos qué tal Ya veremos qué tal Porque otra cosa te cuento Para mi gusto Realmente si este killer Estuviese medianamente bien Víctor Cada vez que estuviese Fuera de Charlotte Que Charlotte Tuviese esa velocidad De movimiento O el 10% Tampoco es que sea exagerado Eh... Sí que es cierto Que luego si te combinas A lo mejor El... ¿Cómo se llama este? El juega con la comida Guay Pero claro Luego utilizas las habilidades De golpe Y pierdes tokens O sea que Tampoco te sale tan efectivo Y luego tienes la otra La de perder el bloodlust A cambio de ganar un 5% Por pegar una hostia Pero recuerda Si pegas una hostia Pierdes el 10% Por lo tanto te quedas Solo con un 5% O sea que... Indiviningi tío No lo termino yo De ver esto bien O sea yo lo veo peor De lo que realmente Están ahora Y mira que es complicado Vale Blight Vamos a ver qué tal Detección de colisiones Mejorada para reducir Los casos en los que De blight Se desliza a los objetos Vamos Que le han quitado El hacktech Vale Lo de la abrazar estructuras O sea lo de cuando Repala el blight Vale Que hace izquierda Derecha Izquierda Derecha Y te pega una hostia En la frente Me parece correcto Pero vamos Lo sigo viendo Un poquito insuficiente Creo que Cada vez que recibe Un stun Con un pallet O cada vez que recibe Una hostia Con golpe decisivo O cosas así Debería de resetear Por completo su poder Vamos Digo yo Digo yo No sé tío Me parece muy escueto esto Vaya puta mierda De cambio que le han hecho O sea esto Esto no es un cambio Esto es un arreglo Porque aquí pone cambio Una polla como una olla Tronco Esto es un arreglo ¿Sabes? Porque realmente Este personaje No estaba programado Para hacerlo así Lo que pasa que Por una falla De vuestro juego Los personajes Cuando tienen Este tipo de habilidades Que al final son Copia y pega Será en parte de código Lo que hacen es Resbalar En esas estructuras ¿Quiénes resbalan? Casualmente Blight Wesker Chucky ¿Sabes? Casualmente los tres Comparten algo de lanzarse Hacia adelante Entonces No es un cambio Es un arreglo Porque está mal hecho En tu juego ¿Sabes? Que esos killers Se aprovechan De esa vulnerabilidad O de ese fallo Que no tienes tú Parcheado En este Pero no es un cambio Cabrón ¿Sabes? O sea No sé Tío Es que Intentan tirarse La medallita Al pecho Y es como Hermano Que eso no No era parte Del personaje Que eso lo descubrió La gente Por un fallo Del juego ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay Podría ser frustrante Deslizarte De un objeto Con el que Intentaba chocar Y terminar Tu rush Prematuramente Hemos mejorado La detección De colisiones Para que Blight rush Sea más Consistente Esto también Soluciona un problema Que permitía que Blight deslizase Incorrectamente A lo largo De los obstáculos Y lanzarse En esquinas Más cerradas De lo previsto O sea Te lo puntúan O sea Te lo ponen Como si fuese Para bien ¿Vale? Como si te estuviesen Arreglando el personaje Te están haciendo Intentar entender Que te están dando Te están ayudando ¿Vale? ¿Por qué? Todos sabemos Que Blight Cuando hay un árbol Por ejemplo O ciertas rocas De ciertos mapas Tú te resbalas Contra ellos O sea Te vas a chocar Contra ellas Y se va El personaje ¿Vale? Se va solo Resbala Pero tú estás yendo recto Pero resbala Bueno Pues te están diciendo Que eso Te lo están arreglando Porque ahora va a detectar De puta madre Lo que vienen siendo Las estructuras Pero claro Cuando tú realmente Querías resbalar Con el personaje En un coche En cierta estructura Para ir Haciendo izquierda Derecha O intentar cerrar Para pegar un golpe Más cerrado Es lo que te están quitando ¿Vale? O sea Te están intentando Hacer ver De que te están ayudando Cuando en verdad Te están perjudicando Porque bueno A mí que resbale De vez en cuando El personaje Tampoco me Me quita el sueño ¿Vale? Sí que es cierto Que a veces Da molestia Pero bueno Es un personaje rápido Puede restablecer La chase En nada En cero coma Pero Hostias Cuidado eh Cuidado ahora Cuando no pueda resbalar En las estructuras Que van a tener que quemarse Un poquito la cabeza Haciendo el El cubo de Rubik ¿Sabes? Aquí para intentar Pegarte el hit Bueno Ya veremos que tal Ya veremos que tal ¿Qué me parece el cambio? Me parece correcto O sea Al final Blight necesita nerfeos Pero creo que Lo que he dicho yo De cuando le pegas Un palet en la cabeza O O le pegas Un golpe decisivo O algo así Tío Que el poder se resetea a cero O sea Básicamente No que lo tenga otra vez Y sobre todo Que cuando use una carga Pierda todas O sea O usas todas Las cargas Que tienes de poder ¿Vale? Los testarazos O si no No usas ninguna Porque lo de que Uso una Y recupero una Eso Eso lo Convierte en un personaje Súper roto Porque todo el tiempo Puede estar Con el poder al máximo Para volver otra vez A generarlo Por completo Y es como No, no, no O sea Si tú has hecho Dos testarazos Y te has confundido La culpa es tuya Como killer No mía Como survivor La culpa es tuya Por haberlo hecho mal Pero sin embargo A ti te dicen Oye Lo has hecho mal Pero no te preocupes Que te vamos a ayudar ¿Vale? Recupera solo Dos testarazos No cabrón Resetearle el poder a cero Y que aprenda a usarlo bien ¿Sabes? Y que sepa cuando tiene que usarlo Porque ya tiene un personaje Que corre Más rápido que ninguno Y que te pueda hacer maravillas ¿Sabes? Para mí hubiese sido más eso El cambio acertado en Blight Pero bueno Que ellos han decidido hacerlo así Pues nada Ya veremos a los main Blight Que opinan Porque yo tampoco Es que resbale demasiado Con este personaje Así que Haddonfield Se actualizó el diseño del mapa Y se redujo el tamaño general Vale Ya lo hemos visto en la foto Se redujo la longitud De setos y vallas Para crear más aberturas Vale mira El décimo noveno cambio De Haddonfield En el juego Nota el desarrollador La forma larga y estrecha Del mapa Y las hileras de valla Y osetos continuos Hacían que moverse Consumiera mucho tiempo Hemos reducido el tamaño total Y agregado más aberturas Para que sea más fácil De atravesar Esto me huele a main Sur Y que flipas Se ajustaron varias casas Para reducir la fuerza De los bucles fuertes Bueno espérate Porque esta gente te dice Que han arreglado tal Y de repente Hay cuatro infinitos ¿Sabes? Se redujo el número de casas En el mapa Se puede entrar En todas las casas restantes O sea Todas las casas Son funcionales ¿No? Vale Aquí tenemos un salto de ventana Y aquí tenemos un hueco Para ir con el killer Eh... Hostias Pues hay buena distancia De la ventana al hueco De la pared cabrón Porque como me salte uno por aquí Y tenga que venir yo Para hacer el salto rápido Me sale más rentable Saltar la ventana Te lo digo en serio Nota el desarrollador Muchas cosas fueron cerradas Lo que hizo que el mapa Fuera más grande Sin espacio para el juego Hemos reducido la cantidad De casas que aparecen Aunque cada una de las Que queden ahora Estará abierta Y se podrá jugar También hemos reducido La fuerza de algunos De los bucler de ventana Más fuertes Para que sean más gustos E interesantes de jugar Bueno, básicamente había tres La casa principal de Michael Myers Con las dos ventanas Delante y atrás La casa de la derecha del todo Que tenía las dos ventanas laterales Que eran esta Y aquí que salía otra Y la otra del fondo Que era la que tenía Un copypaste De la casa del otro lado ¿Sabes? Bueno Que solo haya una ventana Y no dos Vale, guay Pero habrá que ver Qué tal, eh Habrá que ver qué tal Ya te digo Esto... Las fotos Podrían haberse Forzado un poquito más Porque Aquí me están mencionando Que han hecho el mapa Muy pequeño No sé qué tal Y solo tengo... Ah, bueno Aquí hay otra fotillo, vale O sea, dos fotos, ¿no? A ver esta Joder, macho La mierda esta ¿Qué es esto, tío? Continuo tu external size Sí, venga Quiero que me hackeen la cuenta Ya te digo, tío Más que Haddonfield Parece un chatarrero, eh Dios mío Qué cantidad de coches Vale, la casa esta Del falso sótano Esta es la del garaje ese Que tiene... No veo si tiene palet allí o no Aquí dos coches para loopear Claro, ahora los coches Ya no son tan buenos Contra Blight Porque si no puede resbalar en ellos Tiene que hacer matemáticas Ahí veo dos urbis agachados Que serán bots Con un palet allí Aquí a la derecha Me imagino que habrá otro palet Si no me confundo La casa no tengo ni papa De si está abierta o no Pero pudimos ver Que la ventana esa del fondo ¿Vale? O sea, la que te mete dentro de la casa No, la otra La que te va por fuera de la casa Esa sí estaba O sea, que esa no la han quitado Y luego por la de aquí Ni idea, tío Porque no veo nada Veo que hay mucho coche En el medio Supongo que es para que los urbis Puedan ir agachados O algo así, ¿sabes? Para que no se les vea tanto Por el medio del mapa I don't know I don't know No lo sé Se agregaron palets y casilleros A lo largo del borde del mapa Vale, como bien sabíais Este mapa Cuando juegas con... Con la draga Es un sufrimiento Porque no hay casilleros En ninguna parte, tío Baldosas de calles actualizadas Para incluir más bucles de paletas Baldosas de calle actualizadas Ajuste de bucles de palets En las losas del parque Bueno, ni idea Las áreas exitosas Estaban bastante vacías Antes Ex... Exitosas Exitoso es mi... Mi manera de expresarme Y de leer Las áreas exteriores Estaban bastante vacías antes Lo que animaba a los sufrimientos A correr hacia la casa más cercana Cuando los perseguían, claro Dado que hemos reducido La resistencia de las casas Hemos agregado algunos bucles Adicionales a las calles Y bordes del mapa Para distribuir las persecuciones Y reducir las zonas muertas Ya te digo Del dicho al hecho Hay un trecho No puedo hablar, tío Sin haber probado antes el mapa Unai, ahora voy contigo, preciosidad Dame un momentito Que estamos aquí con el análisis Momento... Momento... Momento de... De apretarme los calzoncillos fuertes ¿Sabes? Golpe decisivo Cambio Se aumentó la duración del aturdimiento A 5 segundos En lugar de 3 segundos Vale Yo me pregunto Si en el pasado eran 5 Y lo pusisteis en 3 En todo este tiempo que habéis tenido para pensar ¿No os habéis dado cuenta De que había algo mal? Es que no lo entiendo, tío Eran 5 segundos en el pasado Lo pusieron en 3 Y ahora lo vuelven otra vez a poner en 5 Es como... Somos retrasados, ¿vale? O sea, somos retrasados Porque es que es deshacer un cambio ¿Cuánto tiempo después, macho? No sé cuánto tiempo ha pasado Pero más de un año por ahí, ¿no? Es que ya no me acuerdo Es que ya hay tantos cambios Lo de tantas perks Que ya se me olvida Pero... Coño... O sea... No sé Haber pensado en algo más productivo En algo diferente En algo más... No sé Húrratelo un poco más, tío No, no Vuelvo a ponerlo otra vez en 5 segundos Ah, espérate Cuidado, ¿eh? Cuidado Que esto no existía en el pasado Como si fuese algo, vamos Innovador Se agregó una nueva animación de apuñalamiento Cuando Decisive Strike se usa con éxito Bueno, esto lo llevo pidiendo yo desde hace 5 años O sea que... Me parece correcto Porque antiguamente el golpe decisivo Como había 4 por partida Yo decía, joder Por lo menos que tengan animación Que es que queda súper cutre Que se descuelgue solo así el surbi, ¿sabes? O sea, me imagino que hará como un gesto, ¿no? De apuñalar en la espalda al compadre Y ya está Nota el desarrollador A ver la excusa A ver el motivo por el que han puesto 5 segundos en vez de 3 Que por cierto, ya os cuento Esto va a ser el destruir a los asesinos Y que la gente deje de jugar de killer Atento Nota el desarrollador El suprimiente está bloqueado en su lugar Durante parte del aturdimiento Mientras el asesino lo deja caer Por lo que no les dejó mucho tiempo para huir Una vez que tocaron el suelo Hemos aumentado la duración del aturdimiento Para darle al superviviente una buena oportunidad De crear cierta distancia Pero qué mierda de excusa es esta, tío Mientras estábamos en eso Agregamos una nueva animación Que se reproduce cuando un superviviente Usa con éxito golpe decisivo Para liberarse y darle un toque visual a la ventaja A ver Ayer estábamos hablando Si os acordáis del vídeo De la opinión de Odarva Con el tema de poner perks de pago Para que te hagan la vida más sencilla Bueno, pues justamente ahora te vuelven a bufar Decisive Strike para hacer un pay to win Literalmente Pay to win de nuevo Será que han bajado las ventas del DLC de Halloween Y han dicho, chavales Tenemos que aumentarlas de alguna forma Métele dos segundos más otra vez al Decisive Strike Que los chavales no tienen ni puta idea Con oportunidades y con déjà vu, ¿sabes? O sea, como van tan perdidos por el mapa Por lo menos ahora que puedan Aguantar más la chase Simplemente con llevar una perk Vale ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué es por lo que me enfado tanto Con Decisive Strike? Aparte de ser una perk que O sea, con cinco segundos Está rotísima a día de hoy ¿Vale? En el pasado estaba rota Ahora va a estar rotísima Y no No lo tengáis como que es alguien Que os está contando algo Tenedlo como algo que va a suceder ¿Vale? Un hecho que va a pasar Decisive Strike Va a ser una perk Que va a estar en el 70% De las partidas que juguéis ¿Vale? Tanto de Survee como de Killer Que tú no te la quieres poner Es otra cosa Pero ya te digo yo Que yo de Killer Esta perk la voy a ver por cuatro En todas las partidas 100% seguro 100% ¿Por qué? Porque esta perk ya estuvo Por cuatro En todas las partidas En el pasado Durante años Y a día de hoy La gente no se la pone Porque primero Muchos no tienen ni puta idea Porque son nuevos Segundo Porque Digamos que la gente buena No la necesita como tal Y tercero Porque no la tienen Porque no se la han comprado Básicamente Porque como es de licencia Y es de tocateja Pues entonces es lo que hay ¿Qué ocurre? Cuando yo me enfrento De Killer Con un Killer de mierda Como son el 89% De los Killer Que hay en el juego A cuatro tíos Que son pre-made Con cuatro puñeteros Decisive Strike Yo me como los mocos Como Killer ¿Vale? O sea yo te mato a uno Y reza Uno y reza O sea Y poco más Si me cargo a dos Con el Noed Gracias ¿Vale? Y tú dirás Ya pero tú llevas el Noed Ya ya Es que si no tengo el Noed ¿Qué quieres que lleve? O sea Es que el problema es ese El Killer no ha evolucionado Ha involucionado O sea Lo han destrozado Todo lo que tenía Que si el La erupción Que si la ruina Que si el no sé qué Que si el no sé cuá Pero si es que lo han destrozado Todo lo que iba avanzando El Killer Se lo han ido jodiendo A medida que iba avanzando El juego Y si os dais cuenta Si os dais cuenta El Surbi al final Se está volviendo a posicionar En la misma parte Que estaba antiguamente Pero incluso más fuerte Porque pueden reparar Más rápido Pueden ver todo constantemente Pueden hacer todo Tío Sin ninguna necesidad De tener Ningún conocimiento Del juego Básicamente Porque ya se lo van chivando Cosa que antes No pasaba Tú antes tenías El Decisive Strike Y tenías el El Death Heart Tenías la puñetera Voluntad de Hierro Y tenías la adrenalina ¿Vale? Pero es que a día de hoy Va a volver otra vez El Decisive Strike Y el Death Heart ¿Por qué? Porque Decisive Strike Es la perk clave Para poder utilizar Luego el Death Heart Por lo tanto Van a volver otra vez A durar dos chases Como pasaba en el pasado Pero es que ahora El resto de gente Repara más rápido Van más rápido Y lo hacen todo más rápido Porque llevan un GPS Que les está diciendo Tienes que reparar aquí Tienes que tirar este pallet Tienes esta ventana Antes no pasaba eso Por lo menos Cuando jugabas Contra la gente Sabías que se perdían O que llegaría un momento En el que se perdiesen Aunque te tiras En Death Heart O lo que fuere ¿Vale? Y cuando llegaba El momento de Decisive Strike Pues los dejabas en el suelo Porque no te quedaba otra Y luego se quejaban No es que hay el slugueo Coño cabrón Es que hay cuatro puto golpes Decisivos en la partida Hermano ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes? O sea No sé Si en la primera chase Me han caído tres generadores En la segunda chase Que me caen otros tres Espérate Porque hay cinco motores ¿Sabes? O sea Tenéis que reparar cinco Si me podéis reparar seis Con dos cuelgues ¿Qué coño es esto? No Pero es que el killer Tiene que hacer doce cuelgues Sí, sí Hazme tú los cálculos Macho Porque yo no los entiendo O sea Si en mi primera chase El tío Me ha aguantado lo suficiente Por estructuras Por perks Por lo que sea Y los otros tres Han reparado tres generadores ¿Qué hago? ¿Me voy a buscar a otro Para que me reparen Otros tres generadores? Pues no Me quedo con el del gancho Aunque sea en la distancia De seguridad Pero me quedo con el del gancho Porque por lo menos A ese le puedo meter en fase dos Pero si me tengo que ir a buscar a uno Para meterle en fase dos O sea Para meterle Por primera vez en cuelgue Esos son otros tres motores Casi Y eso es lo que no entiende la gente Que es como en plan Tronco Que sí Que Blight está muy fuerte Que Nurse está muy fuerte Que Spirit está muy fuerte Que hay cuatro que están fuertes Pero que no todo el mundo Juega con esos putos cuatro personajes Que yo soy el que menos juega con esos cuatro Porque no me gustan Yo te juego con la Cerda Te juego con Michael Myers Te juego con Freddy Te juego con Con las cuatro mierdas Que funcionan a M1 Como en el pasado Y que me gustan todavía A día de hoy Pero es que si me vas a poner otra vez El Decisive Strike Con la velocidad a la que van las partidas Con las putas guías Que tienen los Survivors Que ya no tienen ni que pensar Y como se encuentra el juego ahora mismo Hola ¿Qué me estás contando, brother? No sé O sea, si me subes el Decisive Strike Por lo menos ponle un 20% de penalización De reparación a los generadores O algo así Es que si no, no me da A mí no me da la vida como killer No puedo ir al ritmo que van ellos Porque es imposible Y cualquiera con un mínimo de inteligencia en el juego Que juegue de killer Os va a decir eso De que no se puede Y si me subes el Decisive Strike De tres segundos a cinco segundos Vale, perfecto Mataré a uno por partida Porque no podré hacer mucho más Porque después de esto Viene el Death Guard ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú le Al tío lo descuelgan del gancho Le pegas una hostia Herida profunda Tiene herida profunda ¿Vale? El tío puede decidir O se mete en una taquilla O espera hacer una chest Se hace un poco el bobo Me cae al juego O sea, me cae al suelo ¿Vale? Se cae al suelo Agarras ¡Pum! Golpe decisivo ¿Qué hace golpe decisivo? Le quita la herida profunda Por lo tanto La siguiente chase Que vas a enfrentarte a él Tiene Death Guard ¿Os suena un poco a Ese Death by Day La de 2017 2018 Hasta 2020 Y tantos Pues exactamente Otra vez igual Otra vez igual Idem de Idem Como tronco ¿Qué es esto? O sea Si el motivo de subir Los segundos De golpe decisivo De 3 a 5 Es porque Blight Te puede tirar rápido Porque Nurse Te puede tirar rápido Porque Spirit Te puede tirar rápido Porque Wesker Te puede tirar rápido Porque Saki Te puede tirar rápido Coño Nerfea a esos putos personajes Hermano No nerfees Todos los putos killers Porque esto Destroza Al 89% De los killers Que hay en el juego Literalmente Tío Los destroza a todos Porque a la otra Le va a sudar el coño Si son 2 segundos más O si son 10 segundos más Porque está rota A la A la que se hace invisible Le suda el coño igual Al otro que corre Pegándose 40 hostias Con las paredes Le suda la polla igual 2 segundos más Porque les da igual Pero a los otros Que son los débiles A los inútiles A los que nunca se preocupan De mejorar A eso no les da igual Tío A eso no les da igual Pues yo con trampero Me pillo a uno Le dan 5 segundos Ahora mismo Ahora mismo En el meta actual ¿Vale? Le dan 5 segundos De escape Y yo me pego un tiro De trampero O sea Yo me pego un tiro De trampero O de Freddy O de Michael Myers O de quien sea De los pobres de M1 La Cerda Sin ir más lejos Que la han actualizado hace poco La Cerda se caga en su puta madre Con 5 segundos Pero a la Nurse no A la Nurse no A la Nurse le da igual Que era lo que pasaba en el pasado Lo único que van a volver a hacer Otra vez Los cabezas de Mandrill Es que haya 4 golpes decisivos Por partida Y que los killers Bajen por completo Y que las colas de espera Sean de la hostia De Surbi Pero como pasaba antiguamente O sea Tampoco os penséis que es nada nuevo En cuanto a la gente Tryhard empieza a llevar Golpe decisivo Y Deathhard Como pasaba en el pasado Que a día de hoy Las siguen usando Que a mí me salen Premaders de estas Que no veas tú Vaya partiditas Te pegas contra ellos La gente dejará de jugar De killer Es lo que hay gente Es lo que hay O sea Esto es un fracaso Para el videojuego Esto es Volver hacia atrás Y ver que la empresa No ha evolucionado Una mierda Tal cual te lo digo Porque volver otra vez A lo que había antiguamente Con el meta de mierda Que tiene ahora el killer Olvídate Tronco O sea No sé Que despidan al pavo Que tienen ahí Para hacer estas mierdas Macho Porque este tío Vive en el pasado Y aquí la cosa Es ir hacia el futuro No volver otra vez Hacia atrás Porque para volver Hacia atrás Entonces no haber cambiado Nada Tronco Literalmente Es que son muy tontos Tío Son muy tontos Adrenalina A ver que le pasa Adrenalina al final Hay que nerfearla Lo que hay Adrenalina ya no se activa Si estás enganchado Cuando las puertas Están encendidas Bueno me parece correcto Se redujo la duración Del aumento de velocidad A 3 segundos En lugar de 5 segundos Está bien La adrenalina ya no hace Que te despiertes Cuando te enfrentas A la A Freddy Pero adrenalina Sigue estando rota Tío O sea si el problema De adrenalina Es que te cura Justo cuando terminas El último motor Básicamente ¿Cuál es la La cosa A ver Lo de que te recupere Cuando estás en el gancho Tampoco entiendo muy bien Por qué funciona así ¿Vale? O sea eso me parece Muy estúpido Pero la fuerza Que tiene adrenalina Que vuelvo otra vez A repetir lo mismo Con el tema De las premades Y el tema De los tryhard Es que si se sincronizan Los 4 ¿Vale? Y tú estás en 6 con 1 Y ese tío justo Está aguantando Lo suficiente Para que caiga Y le metan Los otros la curación O yo que sé O estén todos heridos Y justo uno Repara el motor Y se curen todos Eso es lo que hace Que la adrenalina Este rota Realmente Y tú dirás Bueno pues que el killer Se ponga a la mierda Esta del Wesker No me acuerdo como se llama La perk esa que hace Contra adrenalina Ya claro Pero es que los urbis Tienen 16 perks Y yo tengo 4 Es que yo no puedo Igualar de killer A 16 perks ¿Sabes? Es que es absurdo Es muy estúpido Por parte de la empresa Pensar que 4 perks de mierda Que puede llevar el killer Pueden igualar A 16 que lleva el surbi Es que es estúpido Entonces claro Adrenalina Si la siguen llevando Los 4 Y se siguen curando Los 4 En el timing Más luego Golpe decisivo Más luego Deathheart ¿Qué os parece eso? ¿No os recuerda Un poco a las builds Antiguas tío? Golpe decisivo Deathheart Y adrenalina Solo falta Voluntad de hierro Pero para eso Ya están los personajes Que no hacen ruido Kate Ace Visconti Sable Y bueno Todo lo que hay Que no hacen ruido ¿Vale? O sea Tronco Que es que estoy volviendo Hacia atrás en el juego No está evolucionando No está evolucionando Death by Daylight Está volviendo hacia atrás No saben hacer nada Esta peña tío Un puto desastre Es un puto desastre esto O sea No lo entiendo tío Ultimate Weapon Venga A ver que hace este Ahora revela la aura De los supervivientes En lugar de hacerle gritar Bueno Parvacua y Chile Pero abriendo taquillas Se redujo el tiempo De activación A 15 segundos En lugar de 30 segundos El tiempo de activación A 15 segundos Ya claro Pero ahora tiene cooldown Se aumentó el tiempo De reutilización A 60 segundos En lugar de 30 segundos Ah O sea Que ahora son 15 segundos Que yo veo El aura De los supervivientes Que están fuera De mi radio ¿No? Y tarda un minuto Bueno A ver Me parece que tiene más sentido La perk ¿No? Me parece más lógica Es que tampoco La otra de que 30 segundos Y 30 segundos Tampoco era Mucho sentido ¿No? Porque O sea Siempre la tenías Prácticamente activa Pero ahora está Guay ¿No? 15 segundos de auras Y tal Pero es que Esto O sea Para que lo entendamos Gente ¿Cuál es el problema? El killer No Necesita Algo Que esté con él Sin tener que ser Putas perks Al killer Le tienen que dar Algo para ver Las auras De los urbis Le tienen que dar Algo Si o si Y no existe En el juego Ahora mismo Eso ¿Sabes? O sea Al killer Le tienes que decir A donde cojones Tienen que ir ¿Vale? Y no tiene que ser Una puñetera perk Porque tiene 4 huecos Los 4 huecos Los tendrá que invertir De la mejor forma posible Tú dime Donde coño tengo que ir Y yo iré a matarlos Pero hostias Si les vas a dar Golpe decisivo Les vas a poner El anticampeo Próximamente Seguro que vendrá Otra gilipollez de estas Que les haga todavía Más fuertes Tronco Por lo menos Cuando cuelgue a uno En el gancho Dime Oye pues aquí tienes uno Aunque sea al azar Al que está más lejos Yo que sé Me iré a buscarle Porque ya sabiendo Que tuneleando No voy a ganar la partida ¿Sabes? Pero es que De ninguna de las maneras Vas a ganar Con un killer mierda Tío Volvemos a lo mismo Vamos a tener que jugar Otra vez La puñetera espíritu De los cojones O el blight O su prima En bragas Tío Pero Los killers Que a mí me gustan Hasta luego Tío Claro Acecho letal Tendría que ser De base en el juego No una perk Acecho Empieza la partida Te enseña la aura De los urbis Ya está No Dani Pero es que Nurse Nurse que le corten Los huevos Al blight Que le corten Las piernas Al otro Que le corten Las manos ¿Sabes? O sea Es así No podemos Frenar el juego Porque cuatro putos killers Estén rotos Tío El resto No están rotos El resto están bien Lo que pasa es que Claro Como hay cuatro rotos Pues ala Ya no se toca nada Ala Pues no tío Que los otros están sufriendo ¿Sabes? Que los otros no sirven para nada Acecho letal de base Empieza la partida Pum Veo la aura de ellos Decido a por quién cojones voy Elijo a uno Cuando lo cuelgo en el gancho Que me muestre el aura De dónde están el resto Y tú dirás Es malo Dani Que te enseñen el aura Del resto Porque entonces El killer se quedaría Campeando Esperando a que se moviesen De su zona Para venir ¿No? Porque claro Estoy viendo dónde están Entonces no me hace falta Moverme Espérate Que esto tiene fácil Esto te lo arreglo yo En un momento tío Si es que yo el juego Te lo arreglo en cinco minutos Al tío ese del gancho ¿Vale? Cuando esté en el gancho Le da un extra De velocidad de reparación Al resto ¿Vale? Eso es para empezar Le das un extra De velocidad de reparación Verás tú como el killer Empieza a moverse Un poquito más rápido Porque si no la partida Se le va a ir echando hostias ¿Vale? Segundo Si el killer está en proximidad Del tío del gancho Candado no funciona Verás tú como se le quitan Las ganas de quedarse Ahí esperando Al tío en el gancho ¿Vale? Y luego Si Si el tío que está Colgado en el gancho El killer No termina de desplazarse O de moverse O de ir a por otro Ese tío Que la sangre se le quede ahí Que se quede peregne En el árbol A tomar por culo ¿Sabes? Y que si le descuelgan Que la hostia primera Que le pegue el killer No le haga nada No le ponga Ni herida profunda Ni cojones en vinagre Que se vuelva inmortal Ese tío Y ya está Así ya verás tú Como a ese se le quitan Las ganas de seguirle Y se va por otro Y te lo digo yo Que soy killer A mí me pones Que el tío del gancho Al que yo he colgado Es imposible matarle Yo a ese tío No me espero a matarle Porque ya sé que es inútil Hacer eso ¿Que voy a estar Toda la partida Perdiendo el tiempo? No, bueno Pues me voy a buscar a otro Porque no me queda otra Pero dame algo Enséñame dónde cojones están Dame algún beneficio Si me alejo del gancho La penalización de reparar Que les penalicen a ellos Por reparar ¿Sabes? Si yo me quedo cerca del gancho Que ellos tengan Plus de reparación Pero si yo me alejo del gancho Lo suficiente como para entrar En chase con uno Y el tío sigue en el gancho Que les pongan Una penalización de reparación Porque no están haciendo Lo que tienen que hacer En ese momento Teóricamente Hay uno en el gancho Coño, ida a rescatarle Dejad de reparar tanto ¿Sabes? O sea, esto es muy sencillo Tío Pero esta gente No sé por qué no lo ve Y dicen Bueno, pues vamos a Como estaba el juego antes Pero el killer Está peor que antes ¿Sabes? Que es lo que hay ¿Qué más tenemos por aquí? Emblemas Bueno, esto también Bueno, esto me lo apela bastante La verdad Dado que los emblemas Se utilizan únicamente Para recompensas mensuales En estos días Será un castigo innecesario Perder un punto Después de una partida difícil Claro, arregla tu puto MMR Y verás como no pierdo ningún punto Porque el primero se me suicida El otro hace no sé qué El otro la caga no sé cuántos Y el otro acaba de empezar a jugar Por eso pierdo pip No porque yo sea malo Sino porque es que me emparejas Con tres tíos que son horribles Este cambio en la calidad de vida Hará que el sistema de emblemas Sea menos estresante Si vamos Para más tontos Esto también se aplica A las modificaciones Poder disfrutar De los modos de tiempo limitado Sin preocuparte Por tu calificación Vale, cojonudo Juego para gente nueva No está mal No está mal Porque al final Un jugador nuevo Creo que Debe de poder Tener esa facilidad Pero nosotros Que ya tenemos el culo pelado No sé Creo que podría ser En plan Cuando llegas a tu primer prestigio Pierdes esta bonificación ¿Sabes? Algo así Y ya está, tío No creo que sea Muy complicado esto No sé O sea, prestigio me refiero De nivel de la cuenta ¿Vale? De 100 niveles de la cuenta O algo así ¿Vale? No sé Vale, no me puedo quejar Porque al final Esto me afecta positivamente a mí Pero A lo grande ¿Vale? A lo que es el cómputo global Esto hace que los jugadores Pues sean más Indie y Ningui La tienda Esto, bueno Esto yo pidiéndolo Desde que empecé a jugar Al videojuego Porque la tienda Siempre me ha parecido Una mierda Revisión visual En todo el menú De la tienda ¿Vale? Se agregó la pestaña Especiales Para resaltar Los artículos Que están en oferta Se agregó la pestaña Colecciones Para buscar cosméticos De una colección específica Paquetes agregados Que contienen varios artículos A un precio Con descuento Vamos Hemos copiado Epic Games Porque nos encanta Epic Games Pero somos unos incompetentes A la hora de desarrollar cosas Y por lo tanto Bueno, pues les intentamos copiar En lo que Al menos da pasta ¿No? Vale Las animaciones de Killer Mori Ahora se pueden ver en la tienda Hostia Esto lo que significa Es que van a poner La tienda ya de Moris ¿Vale? Esto está guay Se agregó un regalo semanal Que se puede reclamar De forma gratuita Un regalo semanal Será Alguna imagen O alguna chupimierda De estas ¿No? La tienda no ha cambiado mucho Desde su introducción en 2018 Bueno, gracias por decirlo Porque es que luego lo digo yo Y parece que soy el malo de la película Gracias Esta actualización hace que sea más fácil Bueno Y las perks Tampoco han cambiado demasiado Porque han cambiado Pero han vuelto otra vez a ser las mismas Esta actualización hace que sea más fácil Encontrar lo que estás buscando Y nos permite agregar contenido A un precio reducido Por ejemplo Ahora es posible comprar un paquete DLC completo A través de la tienda del juego En lugar de comprar cada personaje por separado Hombre A mí si me ajustan las horas De compra en Steam Y de compra en el juego Yo lo agradezco La verdad Porque siempre tengo que esperar una hora más Vale Tienda Pues eso ¿No? Un poquito más Más curradilla Y más Pues podríamos decir Que al estilo Fornite De hecho Si te das cuenta El scroll este Es estilo Fortnite En plan Bajas Bajas Tienes la parte de las skins De no sé qué Las skins de no sé cuál Las skins de pata Las licencias El Lego Los coches ¿Sabes? O sea Top abajo Si es que Siempre lo he dicho Tío En Dead by Daylight Se intenta parecer a Epic Games Pero no le llega ni a la suela de los pies Tío En desarrollo Es lo que hay Que lo intentan Sí Pero es que se ve Se ve muy forzado Muchas veces Se ve muy forzado Coño Si lo vas a hacer Por lo menos Hazlo bien Joder Y mira que por ideas originales Pueden hacer lo que les salga de los huevos Pero siento que siempre intentan copiar a Epic Games Y lo hacen un poco raro De hecho Me recuerda también a la tienda de VHS Si os acordáis Archivo Los nuevos tomos Y sus respectivas fisuras Ahora se abrirán Al mismo tiempo Que la actualización Los nuevos tomos Y sus respectivas fisuras Se abrirán Al mismo tiempo Que la actualización O sea Cuando hay un DLC Se abre la grieta ¿No? O algo así Se refiere Nueva opción del paquete de grieta Que otorga recompensas Premium Rift Y una ventaja inicial Ah claro Claro Ya entiendo por qué Porque en el paquete del DLC ¿Vale? En el paquete del DLC De desarrollador Viene también el archivo ¿Vale? La grieta Que sale al día siguiente Entonces claro ¿Qué pasa? Que es el Ikea Todo lo que hay en la grieta Por lo tanto En vez de meterlo Un día al DLC Y al día siguiente la grieta Meto todo el mismo día Y así no se le queda nada Vale Guay Me parece bien Me parece bien ¿Sabes? O sea Ganamos todo Porque así desde el primer día Ya estamos subiendo el pase Ya estamos haciendo cosas guays Vale Me gusta Históricamente Las fisuras se han abierto El día después ¿Ves? De nuestras actualizaciones De mitad de capítulo Pero ya no Ahora puedes enfrentarte A estos desafíos de inmediato También presentamos un nuevo paquete A ver Que yo Yo entiendo que no lo van a poner Pero básicamente Les ha faltado decir Por culpa de los leakers O los datamineros Que nos Lequean todo lo que viene siendo El pase Pues oye Mira Lo ponemos en el mismo día Y así no tal ¿Sabes? Eso ya te lo cuento yo Lo feo te lo cuento yo Que para eso estoy Ellos te cuentan La versión bonita ¿Vale? La versión que mola La que dice No es que nos preocupamos Mucho por vosotros Y por eso hacemos esto Bueno Bueno Cuenta también un poco la realidad A ver Hostias tío Es que ha habido un poco De todo en esto Ha habido un poco De todo aquí tío Esto de la tienda Significa que les están Bajando las ventas Hombre nos ha jodido Que les están bajando Las ventas Pero tú has visto La tienda que hay tío Que me sale a mí Michael Myers Y Laurie Strode De la izquierda Todo el tiempo Que no se mueven de ahí Que cuando voy a buscar Las skins de no sé qué Ni siquiera salen A la derecha Las skins estas de Slipknot A mí me salen dos Me salen dos máscaras tío No me salen más Claro que están perdiendo ventas Porque es una puta mierda La tienda que tienen ahora mismo O sea tal cual Es una puta mierda Pero lleva siendo una puta mierda Desde hace mucho tiempo Y luego en la parte derecha Cuando salen muchas skins Ves un trozo de las skins O sea no ves todas las skins Porque están Por ejemplo La del evento de no sé cuál Y la de la colección de no sé qué Y claro La del evento Ya se ve pisada ¿Por qué? Porque ya desaparece De lo que viene siendo El banner ese de la derecha Y entonces las nuevas Aparecen arriba Pero claro Si entra alguien Que no sabe muy bien Qué ha pasado Pues esas ya no las compra Porque no se entera ¿Me entiendes? O sea Está mal hecha La tienda Está mal hecha Y pierden pasta Por supuesto Y lo de los Moris Coño ya era ahora tío Las animaciones de Killer Mori Ahora se pueden ver en la tienda Vale Gracias En DPD Mobile Lleva ya un año con ellos Ya os tocaba a vosotros Digo yo Opinión Opinión Lo de Decisive Strike Me parece una salvajada tío Me parece una puñetera salvajada Esto Es que va a ser una perk Que no se la va a quitar nadie En la partida O sea nadie Nadie se va a quitar esta perk tío Nadie Y sabéis lo que va a pasar Gracias a esta mierda de perk Que van a jugar Todos los Killers Con Nurse Van a jugar Todos los Killers Con Blight Y van a jugar Todos los Killers Con Espíritu Como pasaba antiguamente Como pasaba antiguamente Es lo que hay Es lo que hay Porque si juegas otro Te estás matando a ti mismo No pero es por disfrutar Ya ya Pero cuando se te escape En 20 partidas Los 4 Y al final de la partida Te llamen Noob Easy Y ahora no te insulten Porque no pueden Pero se rían de ti Como jugador Vas a decir Es que os estáis Estáis siendo carrilados Por 4 putas perks Que están rotísimas Porque si tú El Surbi Para mi No necesita Decisive Strike No necesita Ni perda de agotamiento Literalmente Yo no juego Con perda de agotamiento Yo no juego Con Decisive Strike Yo no juego Con esas mierdas tío Voy con una build De auras Para los colegas En el solo queue Llevar familia Y llevar A mano descubierta Y vínculo Y poco más Y adrenalina Adrenalina encima Ni siquiera la van a nerfear Así que para mi mejor Pero Pero tío Que yo En las partidas Soy el único Que se escapa Soy el único Que da chase al killer Y yo no sé Donde cojones Están los pallets Yo voy jugando Con lo que veo Y con lo que memorizo Cuando yo voy de killer El tío va Como si fuese Con un puto GPS Gire a la derecha Ahora gire a la izquierda Tiene pallet Todo recto Ventana a la izquierda Gire O sea Es que es como Tronco No falla un paso Lo que da Claro Porque va viendo Donde tiene que ir Es absurdo Y luego los motores Ya no te cuento La velocidad A la que van Es que no te la cuento Porque no me da tiempo Ni a pensarla Es como Pero que ha pasado hermano Que tengo candado Y me han volado En una chase Cuatro motores Que ha pasado Como es esto Dicen No pero es que eres muy malo Porque claro Si te han volado Cuatro motores En una chase Es que no lo estás Haciendo bien Claro Juega tú con doctor Juega tú con Michael Myers Juega tú con la cerda A ver si es que tú lo haces mejor Sabes Porque esos killers Es lo que hay Están limitados Van con el freno Puesto No tienen más No tienen más Claro Si luego juegas Con la Nurse Juegas con Deterioro Y juegas con espíritu Vas en el modo fácil Vas en modo automático Sabes Es lo que hay Entonces Pues nada Si van a meter Decisive Strike De 5 segundos Nada tío Me vuelvo a mainear A la puñetera espíritu Que no me hace ni puta gracia Pero verás tú La gracia que le hace a ellos Porque a mí me suda un huevo Yo con el espíritu Oye Tan contento que voy Sabes Pero no me hace gracia O sea No lo disfruto Pero claro Si voy a jugar con Trampero Y me voy a comer Pollones Como ollones Pues entonces No me mola tío No me mola Y lo de los moris A ver si ponen ya El finishing mori O algo de esto Que otra cosa que también Y a ver si le dan un poquito De brillo a las marcas Y a ver si mejoran Algo más para el killer Porque tío Volvemos otra vez a lo mismo O sea Adrenalina Sigue estando activa Golpe decisivo Sigue estando Más fuerte que nunca Y Y que más El anticampeo Ahora lo tienen de base Falta que les pongan El inquebrantable Y bueno Y ya que les pongan Un killer Que sea un NPC Sabes Que vayas a hablar Con el NPC Y le digas Quiero comprar mi escape Y te ponga a pagar 50 puntos de sangre Y ya está Venga Ya te puedes escapar No tienes nada más que hacer No sé tío Es muy triste O sea Es muy triste Que el puto golpe decisivo De mierda Tengan que volver A revertirlo A los 5 segundos Porque la peña No tiene ni puta idea De jugar Por culpa de tener La mierda de oportunidades Esta Y la mierda del déjà vu Tío Que es que la gente Son putos bots O sea Es que Juegan por esas perks Si no No hacen nada En la partida Que esos son los que yo Me como de Survivor Que tú ves a los 3 Y dices Tronco Pero ¿De dónde te han sacado a ti? Claro Van lobotomizados Van Van retrasados mentales Porque no tienen que pensar No saben No han aprendido La base del juego Porque no No han necesitado eso Porque me pongo una perk Y ya me lo guía Y claro De Survivor Te puedes poner 4 perks Que sean una puta mierda Porque vas a seguir siendo efectivo Pero The Killer no The Killer Tus 4 perks Tienen que ayudarte Muchísimo A ganar tiempo En la partida Y cuando no hay tiempo Está el Noed Que es lo único que hay Que luego la gente Encima se queja No es que lleva el Noed Pero hermano Pero si me han volado Los generadores ¿Qué pasa? Si es que los totems Están súper desactualizados En el juego también Es otra mecánica Basura Que se ha quedado en el juego Los Boom Totem ¿Quién coño pone Un Boom Totem a día de hoy? ¿Quién se acuerda De los Boom Totem? Nadie ¿Quién se acuerda De los Totem de Maleficio? Nadie ¿Por qué? Porque te los pones Y le ponen el puto Totem de Maleficio Al Surbie en la cara Según empieza la partida Y dice Strongo Por favor Pero por lo menos Yo que sé Protégeme el puto Totem Aunque sea 2 minutos En la partida o algo No ha evolucionado nada El asesino Nada Nada Y ahora le van a dar Otra vez la puta mierda Esta del golpe decisivo Tío Que ya estoy hasta los huevos De él Con 3 segundos Imagínate cuando sean 5 Bueno Lo sobreprotegen Sobreprotegen mucho Por eso no tienen nivel Porque no aprenden a jugar Es como si tú Sobreproteges a tu hijo Luego no está preparado Para lo que viene Claro Pues como la mayoría De sociedad que tenemos ahora Generación de cristal Sabes Que van indiviningi Literalmente Pues aquí igual Te lo pongo en modo fácil Para que Sigas comprando en el juego Ya cabrón Ya cabrón Pero es que va a volver a pasar Exactamente lo mismo Si esto sale adelante Recordad mis palabras Solo vais a ver de Killer A Blight A Nurse Y a Espíritu Como pasaba antiguamente A lo mejor Wesker también Porque también está Medio fuertecillo O sea que ya el pobre no Porque desde que le nerfearon El giro no vale ni Para tomar por culo Pero esos cuatro Seguramente Y alguno a lo mejor Que esté algo decente O algún main Por ahí Huntress O cosas así De estas así Que también están Bastante curiosas Y luego Obviamente el Killer Va a tirar mapa Va a tirar ofrenda Los Subis tiraran ofrenda también Porque dirán Oye pues para que elija al Killer Elijo yo Y luego pues Los cuatro con golpe decisivo Los cuatro con Deathheart Los cuatro con Adrenalina Y una cuarta perk Que sea pues la de Comodín Seguramente Resiliencia O algo así ¿Vale? Pues yo que sé Pues si te sale una legión ¿Me entiendes? Y poco más O sea volveremos al Meta gameplay De hace años Y en vez de haber evolucionado El juego Ha vuelto hacia atrás O sea es Es muy absurdo Tío O sea es que Tú imagínate ¿Vale? Tú imagínate Por un momento Piénsalo Legions Creador de contenido De este De este género ¿No? De oye la perk De no sé qué La perk de no sé cuánto Que va a volver a hacer Vídeos De las builds De Surbi Que van a ser Las mismas Que había hace tres años Las mismas builds Tío ¿Qué cambia? Una puta perk Es que es absurdo Tío No ha evolucionado Nada el juego ¿Qué voy a hacer? La misma build Que antes Como el puto killer Tío Le ponen otra vez Pim pam pum Tío Estoy de pim pam pum Hasta la polla Métete el pim pam pum Por el culo Méteme algo Que sea nuevo Algo diferente Algo que llame La atención Algo que se llame De otra manera No quiero otra vez Pim pam pum Y la puta ruina Eso ya lo tuve En 2018 Ya estamos en 2024 Tronco Evoluciona Es que no saben hacer nada Tío Vuelven otra vez A lo mismo Claro Y tú imagínate Una persona en 2024 Viendo la misma build De 2018 De Surbi Pues te dirá Coño Este juego nunca cambia Tío Literalmente Es que es así Este juego nunca cambia Es que es muy Muy desastroso Tío ¿Qué pasa Ramba? ¿Cómo está preciosidad? Y Blight tampoco Que le quiten el Hacktage Con el cambio ese No, no Al Blight le quitan el Hacktage Pero Es como No sé, tío Bueno Al final Blight Es que su velocidad Sigue siendo Su fuerza Para mi gusto Sí que es cierto Que el Hacktage Obviamente Puntúa muchísimo En este Killer Pero habrá que ver Cómo queda De resultado final No obstante Me preocupan más Los mellizos Que yo los veo Que están peor que antes O sea Lo de los mellizos Yo calculándolo En mi cabeza Esto Esto está peor Esto está peor, tío Porque No sé Me parece un poco O sea Si nada más Que te voy a tirar al suelo Una vez O sea Que nunca te voy a poder Sluggear como tal Y al final El Slug Es un poco lo que hay Y dirá la gente No, pero es que Esa mecánica Me aburre Porque Me tiró dos horas Tirado en el suelo Y tal Pues coño Quejate a la empresa Y que te pongan Inquebrantable de base A los dos minutos Te levantas del suelo Ya está Oye Que tardas en levantarte Pero te terminas levantando ¿Sabes? Y que le pongan al puto killer También el Mori Este Es que esa PTB Fue la mejor que hubo En el juego, tío La del Inquebrantable de base Y la de los Moris Esa fue la hostia Porque tú El Inquebrantable Se lo pones Aunque sea a la larga Al tío que está en el suelo Y tarde o temprano Se levanta ¿Vale? Porque tarde o temprano Se levanta Yo que sea Dos minutos Un minuto y medio Por ahí Lo que sea Pero tarde o temprano Sabes que te vas a levantar Tú solo Y luego el killer Sabe que si os va a sluguear A todos O va a terminar Con todos tirados por el suelo Pues ya se terminó la partida Porque alargar esa partida Es tontería Que luego voy a buscar A uno al suelo Ya no está en esa parte Ahora ponte a buscarlo Lo encuentro Lo meto en el gancho Le sale el 4% Se libera Levanta al otro Lo vuelvo a tirar Tío Eso es tiempo perdido Macho Ya está Terminó la partida Venga para la siguiente Tomar por culo Es que son ganas De darles oportunidades Sin necesidad Como el puto 4% A ver si lo meten ya por el culo Tío Que estoy entre los del 4% Y los que se suicidan en el gancho Y les sale el 4% Que es como Hostias Hostias Por favor Pero bueno Death by Daylight Siendo Death by Daylight La verdad Decepcionado con el parche En parte ¿Vale? Me mola el hecho De que estén tocando Otra vez Haddonfield Por decirme novena vez Lo que más me ha gustado Podría ser la tienda Seguramente Te lo digo en serio Ultimate Weapon Pues puede ser una per Que esté curiosa de killer Pero ya te digo Tal y como está el meta Y tal Han intentado poner Ultimate Weapon Como si fuese Barbecue de Chile Está bien Porque oye Pues mira Así es lo que os estaba diciendo Que por lo menos evoluciona el juego Y ya no es Barbecue de Chile Sino que ahora es Ultimate Weapon Vale Guay Pero Pero no sé Habrá que ver Habrá que ver Me gusta Ultimate Weapon Me gusta Pero claro También es que el Surbi Tiene su distorsión Para Que no le vea el killer Y lo de siempre 16 perks contra 4 Es vacas contra pajaritos Tío O sea Es que no tiene ni puto sentido Es lo que hay Pero bueno Pues nada A ver si algún día Le meten perks De estas olvidadas Al killer Se las meten de base a él Y así por lo menos Podemos ver una evolución En el personaje Porque es que si no Los killers Nunca van a levantar cabeza Como tal Salvo los 4 de siempre Que eso siempre la tienen alta El resto Agacharla más todavía Y poco más Es que es lo que hay No queda otra Pues la tienda muy bonita Un besito muy fuerte Os quiero mucho